Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar el Santo Rosario en sufragio de las almas de nuestros fieles difuntos, de nuestros seres queridos. Al mismo tiempo, trataremos de meditar sobre el misterio de la muerte, pensando que todos tendremos que morir algún día, y por eso es muy importante que siempre estemos preparados. La primera pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué tenemos que morir? Dios mismo nos da la respuesta en su palabra. La muerte es consecuencia del pecado. Es un castigo. Dios puso a prueba el amor de nuestros primeros padres hacia Él, pero ellos desobedecieron, creyendo en la palabra del demonio, y pecaron. Así que Dios los castigó con las enfermedades, la ignorancia, el trabajo lleno de sufrimientos, y como conclusión de todo esto, con la muerte. Hermanos, meditemos un poco sobre la vida, para darnos cuenta de nuestras infidelidades a Dios. Nadie puede decir, yo no tengo pecados. Tenemos que reconocer honestamente que todos somos pecadores, como repetimos siempre en el Padre Nuestro, la oración que Cristo mismo nos enseñó. Ahora, cada quien reflexione por su cuenta, delante de Dios, como si estuviera para morirse hoy mismo. Hagamos unos instantes de silencio. No nos queda más que pedir perdón a Dios, por los pecados que hemos cometido, nosotros, y nuestros hermanos difuntos. Y damos a Dios nuestras peticiones, que Dios olvide completamente nuestros pecados. Que Dios conduzca a nuestros hermanos fieles difuntos, junto a Él, a la región de la luz de la paz. Que Dios conceda la felicidad en compañía de sus santos y elegidos, a nuestros fieles difuntos. Por nuestros hermanos y bienhechores difuntos, que Dios los tenga en la luz de su gloria. Por todos los fieles difuntos, que Dios los conceda la felicidad eterna. Por todos los que están afligidos en el alma y en el cuerpo, que nunca piensen que han sido abandonados por Dios. Por todos nosotros, que Dios nos conceda estar siempre preparados para comparecer delante de Él ante su tribunal. Podemos añadir nuestras intenciones particulares, especialmente las del Santo Padre, nuestro Papa Francisco. También te pedimos por nuestras intenciones personales y por todos nuestros amigos de este bendito canal. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi voz pronunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en sofrerme. Acto de constricción. Dios mío, me arrepiento de todo el corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios de luz que vamos a meditar hoy son Del Evangelio según San Marcos Y luego de salir del agua Vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo descender en forma de paloma Y posar sobre el mismo Y se oyó esta voz del cielo Tú eres mi Hijo, muy amado En ti me he complacido Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María, Madre de Dios Vuela por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Señor, yo creo, espero, adoro y te amo Y te pido perdón por los que no creen Ni esperan, ni adoran, ni te aman Jesús, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Llevan al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Señor, dales el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Segundo misterio Del Evangelio según San Juan Autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana Le dice su madre a Jesús No tienen vino Él le respondió Todavía no ha llegado mi hora Dijo su madre a los sirvientes Hagan lo que él les diga Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señor es el fruto de tu vientre Jesús Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor yo creo Espera Adoro y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Llevan al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De toda divina misericordia Amén Señor Dales el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Tercer misterio Del Evangelio según San Marcos Anuncio del reino invitando a la conversión Marchó Jesús a Galilea Y proclamaba la buena nueva de Dios El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios está cerca Conviértanse Y crean en la buena nueva Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga a nosotros pecadores Ahora y en la hora de todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga a nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga a nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga a nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga a nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga a nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga a nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga a nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor yo creo Espero, adoro y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llevan al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Señor Dales el descanso eterno Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Amén Cuarto misterio Del Evangelio según San Lucas Mientras oraba El aspecto de su rostro cambió Y sus vestidos eran de un blanco fulgurante Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracias Señores contigo Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor yo creo Espera adoro y te amo Y te pido perdón por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llevan al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Señor Dales el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Pinto misterio Del Evangelio según San Lucas La institución de la Eucaristía Tomó el pan Y dada las gracias Lo partió y se los dio diciendo Esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Después tomó el cáliz Y dijo Esta es la nueva alianza De mi sangre Que será derramada por ustedes Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve Dios te salve Amén María Madre de gracia Para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida y dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti Llamamos los desterrados Tus hijos de Eva A ti Suspiramos Quimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Y nuestros fieles Difuntos Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad De ellos Cristo Ten piedad De ellos Señor Ten piedad De ellos Señor Ten piedad De ellos Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad Y misericordia De ellos Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad Y misericordia De ellos Dios Espíritu Santo Ten piedad De ellos Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad De ellos Santa María Ruega por ellos Santa Madre de Dios Ruega por ellos Santa Virgen De las Vírgenes Ruega por ellos Madre de Cristo Ruega por ellos Madre de la Iglesia Ruega por ellos Madre de Misericordia Ruega por ellos Madre de la Divina Gracia Ruega por ellos Madre de la Esperanza Ruega por ellos Madre Purísima Ruega por ellos Madre Castísima Ruega por ellos Madre Siempre Virgen Ruega por ellos Madre Inmaculada Ruega por ellos Madre Amable Ruega por ellos Madre Admirable Ruega por ellos Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Sangre Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Malfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Alivio de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por ellos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónalos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de ellos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecien las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, libranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros y por nuestros fieles difuntos, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa Francisco el mejor acierto, de las naciones, la unión y el feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros, ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce puerto el navegante, dé saluda a los enfermos y que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio. Y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo. Amén. Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.